de la reconciliación. Sabemos que construir un país desde la reconciliación es fundamental por varias razones. Se superan los conflictos, se fortalece la unidad nacional, se busca la verdad y se garantiza la justicia, se promueve un desarrollo sostenible, es un pilar para la democracia saludable, se fortalece el tejido social. En definitiva, la reconciliación es necesaria para construir un país que sea justo, unido, y capaz de alcanzar su pleno potencial. Sin ella, las sociedades quedan atrapadas en un ciclo de división y conflicto, que impide el progreso y perpetúa el sufrimiento. Como iglesia en México, unámonos en oración. Este domingo dieciocho de agosto, invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas, a la jornada de oración mensual, pidiendo a Dios por la esperanza de construir un nuevo país desde la reconciliación, uniéndonos a la intención mensual del Papa Francisco, pidiendo también por los líderes políticos. imploremos a Dios, nuestro Padre, y a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, nos iluminen y alienten para continuar construyendo la paz en México, que tanto anhelamos. Ayes. 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 Gracias por ver el video.